La presencia policial y del ejército es mayor en los cantones, los tunalmiles, los amates y los arevalos, todos en el municipio de Izalco, en Sonsonate. Telenoticias 21 visitó nuevamente estas poblaciones para constatar que el éxodo de familias continúa. Nosotros como autoridades que no se dejan amedrentar por estos hipotes, que se unan, nosotros como nosotros aplicamos también la policía comunitaria, que se unan y que se apoyen entre ellos. Prácticamente estas se han convertido en poblaciones fantasmas. Las familias que han salido se resisten a retornar debido a la presencia y amenazas de los pandilleros. Ojalá que la gente de arriba volvieran a regresar, porque según dicen que ha quedado desolado eso. ¿Y qué le parece a usted la presencia de las autoridades? Bueno, está bien. Ojalá pusieran un puesto así permanente. Lo que quisiéramos es justicia de parte de las autoridades, que nos echaran la mano, y todos pudiéramos vivir en calma aquí en lo que es Cantón Tudalmiles y Izalco. Los pobladores afectados urgen a las autoridades de justicia y de seguridad pública a poner mayor atención a la realidad de estas poblaciones, agobiada por las estructuras criminales. Jorge Sea, Telenoticias 21.